Y en otro tema, el caer en un sobreendeudamiento genera insuficiencia de fondos y limita el poder cumplir. Con los pagos de las diferentes deudas y obligaciones que se adquieren, dañar los gastos en la familia con un presupuesto es muy importante y es mucho más adecuado cuando la situación económica no es la ideal como la actual por la pandemia por COVID-19 o si se tiene metas financieras por cumplir. Para dialogar sobre las recomendaciones para tener una situación financiera más eficiente, damos la bienvenida a nuestro espacio al ingeniero Stalin Muñoz, gerente general de Coprogreso y analista económico y financiero. Buenos días, estimada Astrid, gracias por darnos la oportunidad de poder compartimentos con usted a través de este medio de la prestigiosa Universidad Casa de Ecuador en Guayaquil. Muchas gracias. Ingeniero, como lo decíamos ya en el preámbulo, en estos momentos la situación financiera de cada una de las familias ecuatorianas es difícil. Es difícil debido a la pandemia. Y llegamos a un mes de diciembre donde también es complicado porque es un mes demandante. Hay mayor gastos, hay deudas también que se acumulan. ¿Cómo tener una situación financiera o una planificación financiera en estos tiempos de COVID-19? En efecto, la época en que estamos viviendo, el mes que se vive, antes de la pandemia incluso ya generaba cierta presión, cierto estrés sobre las familias ecuatorianas. Especialmente y las crisis golpean aún más a aquellos que lamentablemente menos tienen y unos ingresos generan. La mejor forma de hacer frente a esto, primero, es obviamente estando conscientes de que vivimos una situación de incertidumbre alta, aunque jamás perdamos la esperanza y jamás perdamos la fe. No podemos negar que es una situación de incertidumbre complicada, ¿verdad? En ese sentido, cuando la incertidumbre es tan grande, lo adecuado es primero clasificar los gastos, ¿no? Y yo suelo decir, hay que preguntarse, con este, si no hago este gasto, ¿qué nos pasa? Dejamos de, ponemos en riesgo la salud de alguien, ponemos en riesgo la alimentación, es un gasto indispensable, es época solamente para gastos indispensables. Si es que, la respuesta es que si dejo de hacer este gasto no me pasa nada, el gasto no hay que hacerlo. La otra manera de tener un alivio ante el estrés que genera la época, sumado a que todo el mundo, o la gran mayoría de gente está afectada en sus ingresos, es conversar con la familia, ¿no es cierto? Tener una sesión de transparencia en donde podamos, si cabe el término, desahogar, ¿no es cierto? Y explicar a las personas a las que antes, pues, se hacía llegar un regalo, un obsequio con motivo de la Navidad y explicarles que esta época, lamentablemente, no será así por esta vez. Y lo tercero es aceptar la realidad, aceptar con paciencia, ¿no es cierto? Y también agradecer, agradecer por la salud, agradecer por el trabajo, aunque sea con menores ingresos, sea que se trabaje o se labore en relación de dependencia, o sea que se tenga un trabajo por cuenta propia. Creo que es una época para agradecimiento, creo que es una época para la esperanza, creo que es una época para la paciencia. Entonces, desde esa perspectiva, pues, resumir, gastos solamente los indispensables y tener una tranquilidad y una comunicación adecuada con la familia. Usted tocó justamente esta palabra, le iba a señalar, y era gastos indispensables, porque es este año el que nos va también a poder definir cómo va a estar nuestro 2021, llegamos con deudas, o llegamos con una economía no como la que quisiéramos, pero sí sostenible. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en este tiempo están las tarjetas de crédito, están las diferentes casas comerciales que llaman a los usuarios para que puedan hacer sus compras y pagarlas en febrero. Entonces, por ejemplo, usted hablaba de los gastos necesarios o los que son indispensables, ¿cómo podríamos hacer una lista? ¿Será acaso que podemos clasificarlos por salud, por comida, también por educación? Así es. Hay tres necesidades básicas, ¿no es cierto? La primera es la salud, que se compone de dos rubros a mi juicio, que son la alimentación y el tema de medicinas y atención médica, ¿verdad? Ese es un gasto indispensable. Lo otro es la educación, ¿no es cierto? La educación de los hijos. Hay que cuidarla porque sin alimentación adecuada se pueden generar, se puede comprometer el futuro de un niño, y al comprometer el futuro de un niño, de un joven, estamos comprometiendo el futuro de una familia y de una sociedad. Nosotros hemos hecho cálculos, y puede sonarle duro, pero estamos analizando con algunas personas, con algunas otras empresas, un producto que nos permita financiar la comida. Sorpréndase, con 1.200 semestrales, en este país que es bendito en muchos aspectos, puede sobrevivir una familia de cinco miembros, nutrida de una manera casi adecuada, digámoslo así, pero no se moriría del hambre y tampoco entraría en problemas de salud graves que afecten el desarrollo cognitivo de un futuro de un país. Si desayunamos leche con un guineo, con un plátano, almorzamos una porción de arroz, una porción de fréjol y un huevo frito, y volvemos en la tarde a tomar un vaso de leche con un plátano, cinco miembros de una familia pueden subsistir con 1.200 dólares en todos los seis meses. En este estudio que ustedes han realizado, me gustaría saber si se podría tener cuánto es el rubro que gasta una familia, pongamos el número cinco personas, actualmente en alimentación nomás. No tenemos un estudio respecto de lo que usted me pregunta, porque cuando intentamos recabar cifras es muy diverso en el Ecuador. Obviamente hay una gran mayoría de ecuatorianos de ingresos bajos, ¿no es cierto? Una gran mayoría de ecuatorianos, e incluso allí es muy diverso. Fíjese, por ejemplo, la pobreza urbana y rural son atendidas de manera diferente. Antes de la pandemia, probablemente, al margen de que ambas preocupan, aquella pobreza rural representaba un mayor desafío. Sin embargo, en la época de la pandemia, en la ruralidad, la gente se ha visto que no se muerde el hambre. En la costa, en la sierra y en el oriente. En la costa, tiene sembrado verde, yuca, se va al mar, saca un pescado, o tiene también una gallinita y se come de desayuno un verde majado con huevo frito. Lindo, rico y nutritivo. Almuerza pescado, ¿verdad? En la sierra, pues, también, o sea, de hambre en la ruralidad, la gente está mejor atendida que lo que se refiere en la pobreza urbana. Claro, nuestra tierra también es muy fértil y gracias a Dios nos permite tener... Que te bendita, ¿no? Entonces, no tenemos el estudio, pero es obvio que de una encuesta que realizamos, que no podría llamarse un estudio académicamente que cumpla la rigurosidad adecuada, vimos que el 77% de personas respondían que sus familiares directos o amigos muy cercanos habían disminuido o perdido sus ingresos. Claro. En buena medida. Y el 23% restante respondía que en su entorno cercano, es decir, sus familiares directos y sus amigos cercanos, habían perdido sus ingresos en menor proporción. Esto significa que la gran mayoría de ecuatorianos han visto afectados de sus ingresos durante alguna época de la pandemia. Y aquí la importancia del ahorro también y de tener en cuenta la planificación financiera para no caer en sobreendeudamiento, que es lo que ha ocurrido en muchas de las familias ecuatorianas. Por ejemplo, como lo señalaba, hay muchas personas, por ejemplo, de un núcleo familiar que una por lo menos ha perdido el empleo y se ha quedado desempleada. ¿Y qué pasa? Una persona menos que no genere ingresos en la familia significa que tendría que de repente prestarle dinero a sus familiares que están a los alrededores. Y de ahí va a ser una constante de obtener dinero e ir pagando las deudas externas y se va a ir acumulando las deudas también y se va estrechando los gastos de la familia. En este caso me gustaría concluir con cuál es la importancia de tener una planificación, especialmente no solamente porque ya terminamos en 2020, sino porque vamos a iniciar un nuevo año. Y es muy probable que la economía del país no avance o no se desarrolle como lo esperamos. Así es. La planificación financiera es de vital importancia. Yo tenía un concepto anteriormente, o un criterio más que un concepto, perdón, que hoy creo que no era tan acertado. Yo decía que cómo le pides a una persona, vía educación financiera, que ahorre si no tiene para cumplir de manera satisfactoria sus necesidades básicas. Entonces decía, primero tenemos que ayudarle a generar mayores ingresos, lo cual probablemente está correcto. Hay que ayudarle a una persona, a un microempresario, a una persona que está iniciando su desarrollo laboral, a que acceda a mejores ingresos. Eso es verdad. Pero lo que creo que no era tan acertado es decir que no le podemos pedir que ahorre a una persona que tiene ingresos bajos. Eso en el concepto de la pandemia creo que ha sido demostrado que no es así. Y sin importar, sin importar el nivel de ingresos, es muy importante generar de ese bajo o pequeño nivel de ingresos algo para el ahorro, siempre. Y allí la importancia de la planificación. Es decir, anteriormente nosotros el ahorro no le teníamos en la mente. El ahorro era el final. Es decir, yo con este dinero voy a pagar tanto de deudas, tanto voy a gastar en esto. Y si es que sobra, ahorro. Yo creo que es importante ahora que las familias ecuatorianas, digamos, ahora, de este total de ingresos, esto primero al ahorro. Aunque sea un porcentaje mínimo. E ir fomentando esa cultura del ahorro desde la niñez, vía educación financiera en las escuelas, en los colegios, ¿verdad? En la universidad, independientemente de las carreras que fuesen, ¿no? Y a partir de eso decir, ok, tengo este ahorro, me queda tanto, ¿cuál es mi necesidad básica? Primero alimentar. Así es. Alimentarme y alimentar a mi familia. Ingeniero. Cuidar la salud y cuidar a mi familia. Ahí es importante ver. Hay productos financieros como las asistencias médicas, los microseguros, que la sociedad tiene que desarrollarlos para poder cubrir las necesidades de medicina y atención médica básica, que además del Estado también tiene la obligación de brindarla, ¿no? Ingeniero Stalin Muñoz, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y por esos conceptos muy claros que nos ha dejado sobre la educación financiera en momentos y en tiempos de COVID-19. Le agradecemos. ¡Gracias! ¡Gracias!